Otro episodio más de Darksiders Genesis Y aquí nos encontramos Justito nos dejamos el otro día Estado cola de cámara Dando vueltas por aquí y eso Quiero saber ¿Dónde coño estoy? Sí, creo que sé Lo que tengo que hacer Voy a preguntar una cosa un segundillo Que me han dicho que estamos malamente estos de sonido ¿Me escucha mal? A ver Mucho flojito Vale, vamos a quitar Vamos a poner un poquito Vamos a bajar el segundillo del juego Y eso Un momentito Ahí Ahí Yo creo que ya puede estar bien Vamos a ver Estamos aquí Seguimos aquí Ahí abajo ¿Cómo poño llego ahí abajo? ¿Me tiro? ¿Veis lo que pasa? Hostia Eso se puede abrir, ¿verdad? Ya es por comprobar una cosa Lo que quiero es comprobar una pequeña cosa Esto ya está abierto Esto ya lo hemos conseguido Coño, me queda atascado Eso ya lo hemos conseguido Y es por una puñetera casualidad Que quiero saber A ver cómo llegamos, tío Ah, hay muchos sitios por donde llegar Hay muchos sitios ¿Cómo coño podríamos llegar allí? A ver Lo que tenemos que abrir es esta puerta Y llámese la combinación ¿Por qué? Porque la he hecho antes Pero ya sé que quería hacerla ¿Están los dos portales? ¿Qué es lo que me mata? ¿Entonces eso? ¿Estás? Averigua tú para qué coño estás Pero bueno Los dos portales ya están Ya me lo sé Y si no recuerdo Vi mal No era eso Voy a equivocar Esto será Este Y este puede ser Si es ese Y ahora hay que correr todo lo posible Y esto se hacía Perfecto Perfecto Si lo hago desde aquí ¿Cómo coño se? Vale, sí Ah, ese es el rollo Mira, aunque están ahí arriba Las dos de esas, ¿vale? Ahora es esta ¿Qué sabéis? Que es por eso Por lo que lo he Si me decís que ¿Cómo coño ¿Cómo coño lo has sabido? Pues por ahí Tío, se ha que atascar el muñeco, tío Hay que ver, hay que ver Se ha que atascar El puto muñeco de los cojones El puto muñeco de los cojones Se ha que atascar Aquí llego No puedo cambiar tanto Va, lo hemos abierto Lo hemos abierto Vámonos ¿Qué ha pasado? Es que no veo, tío Es que no se ve Bueno, vamos a pasar Hemos llegado Un poquito, un poquitín ¿Sabes lo que me pasa? He estado jugando He estado jugando allí Al rocker Estoy jugando al rocker, tío Y me estoy iriando con los controles Pero radicalmente Me estoy iriando con los controles Que le ñejo va a pegar ¿Qué se queda ahí, tío? Ahí, ahí, ahí Se presta mucho A pasar 3 kilos De hablar, tío Y jugar más Se presta mucho a eso Pero bueno Va a ser el grupo Se con el pulga Acorazadas A nivel 2, 24, 30 Lo que ha venido, ¿sabes? Vale Tengo el artefacto Sigue presionando el pedestal Y conseguiré sacarlo Espera No ¿Así? Eso No quites esa manaza de ahí Así Casi Han Mon Da la cara a Mon No lograrás huir de la justicia del consejo Maldita sea guerra Has soltado el... Venga Tenemos que haber cogido de ahí detrás, tío En fin Tendremos que volver por el camino Más Más Luego Le he dado sin creer al botoncito Igual, ¿no? Por allí tenemos que tirar, supongo yo Porque por aquí no vamos a poder, ¿verdad? O sí Sí, sí Mira, mira, mira ¡Uey! Desde aquí dentro ¿Qué ha dicho esto, tío? Cabrones, a ver ¿Tú lo coges, tío? ¿Dampoco puedes cogerlo? A ver, ¿por dónde tenemos que ir? Tenemos que ir al principio A colocar los zapotes, eso Estamos ahí Y tenemos que ir a dónde Bueno, voy a llegar Por aquí no Por aquí Ya sé que sí Que me quemo Vamos a ir hasta aquí Mira un puñetero a fuego Y luego juegas a otro Mira un juego y luego juegas a otro ¿Me estoy quemando? ¿Pero por qué me estoy quemando? Que me lo explique alguien ¿Por qué me estoy quemando? Sé que eso es lava Pero no sale De puta madre Muy bien Eso Eso Le debía ir al choco a este Y no ahora No sé si lo tienes que tú bien Si es por aquí Si no es por aquí Yo creo que no es por aquí ¿Qué estás haciendo? Pues nada El chico aquí perdido ¿Tú? Yo igual Ah, pues yo me alegro Pues yo también Que más cofecito Más almas A ver Seguido por aquí No, 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 no Tengo que hacer nada También por aquí Yo creo que no puedo coger Se ha quedado ahí Boqueado No, 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 no No puedo espalar No veo que eso suena la zona No, no No, no, no es que no se ve muy bien Pobre Trampo, es nada más tío Está dando nada más con flip-flap. Nada, chicos. Aquí andamos más perdidos que el barco agarro. Aquí no hay sitio, ¿no? Eso de que no podíamos cogerlo... Tenemos por aquí. Creo que tenemos uno. Seguimos sin poder coger nada, ¿no? Necesitamos uno de lucha. Ahora mismo... Ahora mismo subo nada. Ahora mismo está volviendo. Vamos por aquí. No sé cómo subir. Aquí no podemos. O sea, no me queda otra que tira por aquí. Me queda otra que es muy bien cosarte donde le salga de los cojones a él. No me queda otra. No sé qué está pasando ahora mismo, pero los muñecos están fallando de la vez. No sé qué es más. Está fallando muchísimo el tío de los puñecos. Lo tengo que hacer aquí. No sé qué es muna. Es aquí coño una de las las pidas. No, no lo tengo. Ni. 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 No, no me haga eso Venga, 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 ¿con quién te vas a quedar? No debemos a nada No, no debería Te lo llevo, cabrón Saben que estoy llorando un poco Pero que estoy super Ahora mismo Que me está ese muñequito ahí Se me queda atascado, tío Muñequito se me queda atascado Ah, aquí estamos Aplastar, aplastar, aplastar Eso coño Venga, venga, venga Vamos, vamos, vamos Bien, vamos Muy bien Aplastar, aplastar, aplastar Basta, aplastar Y se lo lleva todo El mérito del guerra Mío Sí, mío Uff Bueno Y hemos abierto la cámara Seguía bogeado, ¿sabes? Y no, vamos Para adentro Ay, para mí Vamos a ver un poquito El juego está muy guapo Sé que soy un puto pesado Pero a mí el juego no está flipando Antes de leer ahí Lo que sea Vamos a ver Lo que podemos encontrar A mí es que está Pertestiva isométrica Desde arriba De los juegos Que me flipa Sea el que sea Vamos a ver Amon Sal si te atreves Cabrón avaricioso Estos artefactos Proceden del Edén ¿De dónde los habrá sacado Amon? Será cosa De Lucifer Pero el Edén quedó sellado Tras nuestra partida Sí Cierto Parece un mapa de runas Igual nos desvela Donde está Amon Seguro que Bulgrin Es capaz de descifrarlo Me repatea que el tío Sea tan listo Capítulo 5 completado Mantener Mantenerlo así Bueno, pues ya no hemos cargado El capítulo 5 Vamos a ver Bueno gente Otro capítulo más terminado No estoy seguro De cuántos capítulos son Creo que son Creo 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 que son Dieciséis No estoy seguro Si son dieciséis Me parece que sí Que son dieciséis No estoy seguro Pero creo que son dieciséis Vamos a hablar con él aquí Con el guapero de Bulgrin ¿Tú qué es? Hostias ¿Tienes gente quiénes son? ¿Qué es? No se nos escapa De la diablo En su guarida del tesoro Encontramos reliquias robadas En el Eden Lucifer debe de haber encontrado Un modo de entrar Eso es preocupante Como sabéis El Eden está sellado Tras la invasión Entre las cenizas Quedaban artefactos Maderosos Pero estaban a sal Hasta ahora Tendré que investigar Si Lucifer ha encontrado Un modo de entrar al Eden El ojo adivino Revelará Sus métodos Hemos encontrado Este mapa ¿Entiendes Estos carabatos? Que interesante Parece que Amon Posee otra cámara Más grande Y mejor escondida Estos carabatos Nos dan su ubicación Obligaremos a Amon A desvelar Y aprenderá el precio De tratar con Lucifer Claro, claro Jinetes Sé que os queréis Invencibles Pero os queda Mucho por hacer Tendréis que darlo Todo Ah, un discurso De motivación Espera que me sirva Un traguillo El consejo Os lo voy a Pero es limitado Puedo eliminar Esos límites Hasta cierto punto Pero tenéis que sentirlo En vuestro interior También Estáis ligados A vuestro pasado Y a vuestra culpa Por ello El consejo Os pone fe Y opine Aquello que habita En vuestro interior El caos La lucha interna Oye Que lo del discurso Iba en broma Que lo has hecho Sientes dolor Pero no soy yo El causante Explícate Simplemente He abierto la puerta A tu conflicto interior Tu odio Tu ira Y tu poder Lo sientes Y lo puedes utilizar ¿Cómo? Pronto lo descubrirás Según aumente tu ira Más cerca estarás De alcanzar tu potencia Necesitas tu potencial Para derrotar a Amor Y a los otros maestros Ya, ya Eso ya lo sé yo Pero Maldita sea Me han entrado Unas ganas Que flipas De cargármelo todo Seguro que el consejo Se alegrará Completado Habla con Samarel Forma de anarquía Lucha se transforma En una forma de fritido Durante un obstante De invencibilidad De tución mejorada Debido a que el caos Debe estar lleno Vale Forma de caso Guerra es Se transforma No fue lo mismo Igual Forma del caos Un indicador de caos Ataque de forma de anarquía De tal, tal, tal Que es ahí Se ve malamente Yo no sé por qué Los indicadores del caos De lucha y de guerra Se generan cuando luchas Con enemigos O sea Lucha Voy a la barrita Creo que la barrita Roja de abajo Cuando el indicador Este lleno Para entrar en forma del caos Hay que usar LB y RT LB y RT Y ahora ¿Cuál es LB? LB LB y RT ¿Pone ahí? Joder, porque no LT y RT ¡Puta mierda! Ahora O sea Aquí Tajo, latigazo Ametalladora Desolación Que no sé lo que es Tajo Tajo elevado Y masacre Vale Bien, polina Todos Todos son diferentes Tío Todos son diferentes Bienvenidos 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 Vamos a guardar Piedra Piedra Muchos objetos fabulosos Portan pocas almas Se las vamos a comprar Todo Para lo que pueda A este ya le hemos Comprado todo La llave no la quiero La llave te lo quiero Potenciadores Otra opción Otra opción Y ya creo que nada más ¿No? Y ya creo que nada más Le compramos esto Tantas almas Y tan poca mercancía Unas cuantas almas más No, no No hay nada Se las vamos a hecho también Nos queda poquito Para la recompensa De colección Ya tenemos Creo que tenemos Cuatro Todas estas cosas No podemos utilizar Yo no sé por qué Pero no podemos Utilizar Pero no podemos No hay nada más Vale Vamos bien Por ahora Y este que tenemos Ven a estar aquí Hola Y este que tiene que ser buena Este es el que más Es un torbellino Mejora Cuchilla doble Mejora La cuchilla Te quedan haciendo Pero A ver Ha de mejorar Está también buena La respiratoria Mejora En el aire Ya tenemos Un poco Que La caja Queda En el pongo Vamos a comprar Esto Vamos a ver Si podemos luchar Algo ya Mejor Pero Pero esto Ya creo yo Que va a ser En el siguiente Capítulo De este Darksiders Genesis Nos vemos Gente Hasta otra En el siguiente Gracias.